Creo que es un partido para disfrutar, más allá de lo que nos jugamos y de lo que significa el Real Madrid. Jugar un partido contra ellos hoy por hoy con los jugadores que tienen en esa cancha es algo para disfrutar, más sabiendo el momento que está pasando el equipo, que podemos estar muy tranquilos en ese sentido. Hay que ir paso a paso y es cierto, el mensaje es correcto, pero te pregunto, ¿este resultado no manda un mensaje? ¿Al Real Madrid, al final de cuentas, con todo lo que ellos gastaron en el verano para competir contra ustedes? No, nosotros hicimos nuestro trabajo, después lo que significa vivir un equipo y otro ya lo sabemos, son dos maneras de ver las cosas, de trabajar, dos directivas diferentes que manejan las cosas a su estilo, pero nosotros estamos más allá de eso, nosotros hicimos nuestro trabajo, nuestro partido, ganamos y venimos haciendo lo que hicimos el año pasado y lo que hicimos durante todo este año. ¿Y es esta la posición en la que más cómodo te sentís? En las dos, no, anterior cuando estaba por derecho también me sentía cómodo, quizá ahora tengo más contacto con la pelota al estar cerca de los mediocampistas, que son siempre los que tienen la pelota, manejan el juego, tengo más llegada desde atrás, estoy más cerca del arco también, la verdad que me gusta y me siento cómodo también. Vos individualmente lo que venís haciendo es algo que no admite comparación y sin embargo se repite el tema, Messi parecido a X, Messi más que Y, ¿qué te generan a vos todas estas comparaciones? Nada, yo lo digo siempre, no me gustan las comparaciones con nadie, creo que yo intento hacer mi historia, mi fútbol y hasta donde dé, si las cosas siguen así es mejor y va a llegar un momento que a lo mejor se corte y no pasa nada, yo disfruto del fútbol, del momento y de cómo nos están yendo las cosas. ¿Ese es el gol ante el Zaragoza el más lindo que ha marcado en esta temporada? No sé, no sé, tampoco me puse a pensar los goles más importantes que el lindo, me importa más lo importante que los lindos, tuve la suerte de hacer mucho y bueno, estoy contento por ello, pero sí que fue un gol, un gol lindo eso. Esta semana salió quizá, bueno la semana anterior después de los cuatro que le hiciste al Arsenal, uno de los comentarios más graciosos de uno de los más serios técnicos del fútbol, Arsene Wenger. ¿Te has superado vos mismo en la Playstation? No sé, es verdad que hace mucho no juego al Upgrade. Dice Ustari que la rompía en las concentraciones de la selección juvenil. Sí, pero hace mucho, hace mucho que... Acá hasta que llegó, vos llegaste, dice Piqué que no le ganaba nadie a él, llegaste vos y también le... No, hace mucho que no juega nada, yo la verdad que me pone muy feliz todo eso al lado, sobre todo de persona que sabe mucho de fútbol, que tiene toda una historia en el Arsenal y que hable de mí, es muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!